¿Qué tal familia? Bienvenidos a tu canal de Bienestar Financiero. Hoy les traigo nueva actualización de Chope 15. Una actualización realmente bastante extraña, dudosa y que la vamos a explicar en este video. Si eres nuevo en el canal y es primera vez que no estás viendo, te invito a que te suscribas y actives la campana de YouTube para que siempre seas uno de los primeros en enterarte de todo el nuevo contenido que estamos trayendo a este tu canal y también invitarte a nuestra comunidad en Telegra como Bienestar Financiero donde estamos hablando de páginas de minería en la nube, subiendo pruebas de pago, si están pagando o no están pagando realmente. También hablamos tema de criptomonedas y muchísimas cosas más. El enlace te lo voy a dejar en la descripción del video para que te unas. Y si al finalizar este video te gusta lo que te traemos, por favor regálanos un buen like. Entonces chicos, ¿qué realmente está sucediendo con Chope 15? ¿Estarán dando todavía el bono? ¿Seguirá siendo rentable? ¿Se podrá trabajar esta página o no? Vamos a ver qué está pasando. Chope, aquellos nuevos registros, estaba otorgando un bono de experiencia en la cual con ese bono iba a ser por 7 días donde podías realizar tus tareas en el nivel BIC 1 y obtener ganancias que sí eran retirables. El bono no, pero las ganancias sí. También los mínimos de depósitos, retiro y la rentabilidad dentro de esta plataforma son o eran bastante buenos. Pero hoy amanecimos con algunas actualizaciones que es la que te traigo en este video. La primera es, vamos a irnos a este comunicado que enviaron ellos que nosotros lo pusimos en nuestra comunidad en Telegram que siempre estamos alertando e informando. Y dice lo siguiente, estimados miembros de EBAY o Chope 15 no hay muchos lugares para recibir el bono de 20 USDT, el bono de experiencia. El bono se detendrá a las 23 y 59 del 7 de marzo, hora de Alemania. La tarifa de experiencia se distribuirá en forma de solicitud de equipo en el futuro. Los líderes de equipo deben solicitar a los consultores de EBAY o Chope 15 la elegibilidad para participar en el evento con 7 días de anticipación e informar al número de nuevos miembros. Con esta información ellos nos dicen que el bono ya nos está otorgando por registrarte por primera vez, que a futuro lo van a hacer por especie de equipo. Otra actualización que sucedió dentro de Chope 15 es que subieron o aumentaron el mínimo que te piden a ti para entrar en las tareas de los niveles diferentes. Por ejemplo, en el nivel BIC 1 ahora el límite es de 20 con 20 USDT tú ingresas al nivel BIC 1 vas a ganar el 0.26% por tarea y vas a hacer 50 tareas al día. En el nivel 2 que antes costaba 50 USDT lo subieron a 150 USDT vas a realizar igualmente 50 tareas y vas a obtener una comisión del 0.28% En el nivel 3, 4 y 5 cada nivel lo fueron subiendo cada vez muchísimo más. Estos son para mí señales o alertas de la plataforma en la cual debemos estar siempre muy pendientes. Si tú primera vez que estás viendo este video y ya viste la información de Chope en nuestros videos anteriores y te animaste a iniciar o invertir dentro de esta plataforma porque viste que está pagando que tiene una comunidad que se ve que está realmente nueva en este video en esta actualización quiero comentarte de que estés muy activo o muy atento de lo que esté sucediendo con Chope ¿Cómo me ha ido a mí en lo personal? En Chope 15 Vamos a irnos acá a nuestro perfil y vamos a irnos a la parte de retiro a ver ¿Qué pasó acá? para que cargue o no yo me metí donde no era me metí en personal información vamos a meternos otra vez en retiro retiro ahora sí ok vamos a irnos acá donde sale la cartica a ver donde sale la cartica acá chico ok mira dentro de esta plataforma hasta el momento esto ha sido mi retiro dentro de ella y todos se han completado en un cierto tiempo de una hora hora y media dos horas como máximo ahora ya Chope 15 desde que la subimos al canal hasta el momento han pasado ya unos 15 días aproximadamente ha venido funcionando muy bien pero estas últimas actualizaciones tanto ya del bono de experiencia que no lo están otorgando como de la subida de los límites para ingresar a los distintos niveles da a entender o alertar de que por el momento quieres tomarlo como recomendación no invertir dentro de Chope 15 si ya invertiste y está dentro de esta plataforma mi segunda recomendación trabaja con poco capital y ve retirando tus beneficios o ganancias cada vez que llegues al límite límite dentro de esta plataforma para retiro es de 5 USDT cada vez que llegues al límite de retiro siempre y cuando dejándote muy claro deja capital para que trabaje en el BIC 1 o sea debe dejar unos 20 USDT con 30 céntimos con 20 céntimos para que puedas trabajar y hacer tus 50 tareas al día es una de las formas como yo también trabajo de esta plataforma cuando ya vemos que está un poco cambiando de planes sin notificación haciendo cambios repentinos entonces bajo mis ingresos trabajo con el mínimo que requiere para hacer mis tareas y los que genere de ese mínimo en adelante los retiro todos los días hacia mi monedero entonces chicos estas son las actualizaciones de Chope 15 y este cualquier otra o nueva información la vamos a estar publicando en nuestra comunidad en Telegra como Bienestar Financiero que Dios te bendiga éxitos y bendiciones que Dios te bendiga que Dios te bendiga